Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí traéndoles un nuevo video y lo que les quería mostrar en esta oportunidad es que, bueno, hace unos días atrás me llegó un mensaje de una persona que, bueno, no voy a mencionar su nombre, ya que ese no es el objetivo de este video, sino que me pidió ayuda en algo relacionado a los temas que yo trato en los videos que creo, y bueno, esta persona me dice que, ¿cómo podría yo llenar datos de una base de datos, datos de una tabla, a un control J-ComboBox, en un formulario, un J-Frame, y bueno, resulta que me puse a pensar y me puse a ver algunas cosas acá en mi computadora y resulta que no he hecho ningún ejercicio, ¿cómo es que yo podría llenar datos de una tabla a un control J-ComboBox? Bueno, la verdad en ese momento, en ese momento no tenía muy clara la idea, bueno, la tenía la idea, pero me encontré con un par de problemas al momento de realizar el ejercicio, entonces no le pude responder como yo hubiera querido a esa persona, entonces lo que voy a hacer ahora es poder demostrarle cómo es que yo he podido solucionar, Bueno, básicamente era un solo problema que se nos presenta al momento de llamar datos a un J-ComboBox y nada, lo voy a resolver y vamos a ver cómo es que lo hice, vamos a crear un nuevo proyecto, voy a crear un método main, una clase main, finalizo y creo, voy a crear un formulario, el nombre lo de menos en este momento, lo que voy a hacer, bueno, no voy a hacer una programación orientada a objetos como debe ser con la utilización de clases y todo eso, pero ya si tú manejas la programación orientada a objetos ya solamente tienes que implementarlo en clases, yo voy a hacer en este momento ejecutarlo todo desde el mismo formulario, dentro del código del formulario yo voy a ejecutar todo el código que necesito para este ejercicio, este es un control J-ComboBox, al cual les voy a cambiar el nombre, le pondré categorías, combo, categorías, enter, y listo. Ahora, hay una parte que también quería enseñarles a ustedes, yo estoy utilizando la base de datos NORWIN, si no tienes la base de datos NORWIN para poder realizar ejercicios, bueno, te recomiendo que pases por mi canal, ya que tengo un video en el que te muestro cómo poder descargarte la base de datos y instalarla y ejecutarla y tenerla toda operativa con unos cuantos clics. Ahora, lo que te voy a mostrar es la tabla categorías y la tabla productos, ambas tablas pertenecen a la base de datos NORWIN, lo que tengo aquí es básicamente dos tablas sencillas, comunes y corrientes, con datos, una tiene, la tabla productos tiene 77 filas y la tabla categorías tiene 8 filas, lo que estoy haciendo aquí también es un SELECT a todos los campos de la tabla productos y el nombre de la categoría para ver en qué forma se relacionan, como pueden ver desde aquí hasta aquí pertenece a la tabla productos y esta tabla, perdón, y esta columna pertenece a la tabla categorías, estoy mostrando que todos los productos pertenecen a una categoría, como pueden ver bebidas, condimentos, productos y comida marina, entonces esta sería la relación que existe entre ellas, obviamente acá hay una columna que se llama Categoría ID y este es Category Name o nombre de categoría y el ID de la categoría, entonces no hay más lógica más compleja ni nada por el estilo, solamente eso quería mostrarles, y ahora, bueno, también si estás interesado en aprender SQL, Código Transact SQL, también tengo una lista de reproducción en mi canal en la que hablo solamente de Código Transact SQL que está muy interesante, así que te recomiendo que te des una vuelta, y ahora vamos a centrarnos en el ejercicio, lo que yo voy a hacer es poder llamar a todos los, no a todos, solamente mostraré el Product ID y el nombre, perdón, de la tabla categoría, el ID y el nombre para esta primera parte del ejercicio, ya que para esta primera parte solamente mostraré los nombres del campo, Category Name, el nombre de la categoría en este combo box, y luego llamaré al código porque sé que va a ser necesario en un TextField, entonces lo que se realizará es listar todos los nombres de las categorías y cada vez que elija una de las categorías, en el JTexField aparezca el código de esta categoría. Ahora, lo primero que voy a hacer es irme al método, al constructor, al método constructor de mi formulario, del JFrame, y lo que voy a hacer es vaciar, quitar todos los elementos que ya vienen por default en este control, si ejecutamos esto, aproximamos ShiftF6, el control está completamente vacío. Ahora, siguiente paso es, bueno, voy a realizar una conexión a la base de datos, voy a hacer, pero lo voy a hacer un poco rápido, si estás interesado en aprenderlo más paso a paso, te recomiendo que pases por mi canal, de todas maneras colocaré debajo de este vídeo el link en el que te muestro cómo conectarte a la base de datos, en esta ocasión yo me voy a conectar mediante la técnica del puente JDBC o DBC, ahora lo que voy a hacer aquí es una conexión, así muy rápida, voy a utilizar el ODBC de Windows, ya tengo ya una conexión configurada, obviamente crearé una sentencia, la cual llamaré SEND, y será de tipo STATMENT, ok, tengo la conexión, tengo la sentencia, y lo que voy a hacer es ahora ejecutarla, y obtener el resultado a través de un RESULT SET, un objeto RESULT SET, la cual llamaré RS, es igual a SEND.EXECUTEQUERY, y aquí dentro iría la sentencia SQL, aquí pondré a seleccionar todos los campos de la tabla CATEGORÍAS, luego, como ya tengo el COMBO BOX creado, lo que yo voy a hacer es ahora recorrer el RESULT SET 1 a 1, y en cada iteración ir agregándolo al CTRL J COMBO BOX, eso lo voy a hacer de esta manera, con una estructura WHILE, mientras el RESULT SET tenga un registro siguiente, en mi COMBO BOX, agregaré un ITEM, ahora aquí mi RESULT SET, tengo que obtener, entonces, en cada iteración, cada vez que RESULT SET tenga un elemento siguiente, se irá agregando en cada vuelta, los registros al CTRL J COMBO BOX, aquí es SAMAR.HEADSTRING, hay que tomar en cuenta el tipo de dato, con el que tenemos en nuestra base de datos, en nuestros campos, por ejemplo, el CATEGORYID es un tipo entero, y el CATEGORYNAME es un tipo string, o un tipo cadena, y entonces, lo que yo voy a hacer, es colocar el NOMBRE CATEGORYNAME, en nuestro código, y lo voy a ejecutar, entonces, en este momento ya tengo, todos los registros del campo, nombres de categorías de la tabla categoría, agregados correctamente, como pueden ver, son exactamente los mismos, bebidas, condimentos, etc, etc, ahora lo que yo quiero lograr, es que cada vez que ejecute, perdón, cada vez que seleccione, uno de los elementos, de mi COMBO BOX, aparezca en el CTRL JTEFIL, el código, de esa categoría, y eso lo haremos, en un segundo vídeo, en una segunda parte de este ejercicio, pero por el momento ya hemos logrado, un 50-60% de lo que quiero mostrarles, nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!